Música ¡Hey! Música ¡Hey yo la peña! ¿Qué tal? Signale Signale Seamos peligrosos si estamos en Dokka Johan Kingdom Connect Vamos a ver ¿Por qué el mando iba raro? No sé por qué es Está bien configurado Vamos a jugar una partidita Esto en modo offline Se puede hacer una room con tus colegas Que será lo mejor Es como un tablero, un juego tablero sería Pero vamos a probar primero Con la IA Modo historia, modo normal o modo Battle Royale Tengo un problema con el mando Entiendo tío, que le pasa Bueno vamos a darle al modo historia Lástima no tiene español, sería lo suyo Tres players, no, un player y un CPU Uno contra uno Hombre lo suyo sería lo máximo Dos players, dos CPU, un player Tres CPU Pero claro, como que vamos a ver Cómo jugar a CPU y vamos a tardar Para hacer la prueba de ver de qué va el juego Pues vamos a hacer un uno contra uno Voy a configurar al personaje O sí, vamos a configurarlo un poquito Vale, PC soy yo Controler Gabriel es la CPU Es la IA, digo yo Cojones tío, estás loco Primero sale la IA A ver En modo historia parece un RPG al principio Pero Es un tablero, pero con modo historia Pues está guay Luego si juegas con más gente No sé No sé verá la historia O sí Vale, vale Hay que darle Vamos, vamos, vamos Como no le des Se queda así bogeado todo el rato Uy, qué es esto Me he adelantado algo, eh Perdón Los monstruos están invadiendo el reino Lo sé, lo sé Muy rápido porque es que el rey este se mueve mucho Defender el reino de esos monstruos que salen por ahí Esa es la cuestión Tiene las voces todo el rato, está muy bien eso Pero no sé, me estresa un poco este rey verlo Se mueve rápido pero habla lento Es raro Ahí vamos Al tablero Equipamiento Espacios de loot Dos semanas, vale Ya no hablan Bueno, ahora sí Venga, vamos a empezar Dice Prólogo Está en crisis el reino Esta es la Gabriel Tiras como con una especie de brújula Que rápido, no se mueve Venga, así va la cosa Eh, un escudo Ha cogido, ha ganado un escudo Muy bien Da igual Tenemos mirar La esto La data que no sé qué es ahora Vale Nada, mover Sacamos la brújula esta rara Tiramos Cinco Eh No, mierda Espera Vale, esta ruleta aquí Nos ha tocado aquí Esto es dinero Si no le da Si no le das Se queda todo el rato dando vueltas Eh, también Vale 300 G No sé qué es G ¿Qué te pasa tía? Venga, hombre No llores Tira Otra ruleta en otro sitio Y le ha tocado No sé qué es eso Vargo ceratete Venga, vamos a ver Venga, vamos rápidamente Uno Me cago en tu estampa Move Si es ¿Qué más? Esta ruleta Aquí eran los escudos Bukler ¿Eso qué es? Más o menos Me está picando la espalda Y no llego Me cago en el experimento Me estaba picando Pero, pero bastante Joder ¿Qué le pasa a la tía esta? Si se cabrea Es que vamos bien Hola Y hay combates También, sí Como un RPG ¿Ves? Modo combate RPG Un poco raro O enemigo Tokapon Esto es como conocido, ¿no? Allí por occidente Oriente Ahora ya no sé dónde estamos Por Japón Y tal Vamos, seguro Mirando a dinerito Pero tío Dos Ala Ruleta Ruleta de cristales Pero También hay unos Antídotos O unos No sé qué es esto, tío ¿Qué pasa? ¿Voy ganando o qué? Porque esta está cabrea Todo el rato Aquí creo que las partidas Van a ser largas Y nosotros Lo vamos a ver Un rato Cuando ve Pero la La tía esa ha ido A la zona de combate rápido Y yo no, ¿eh? Y se los carga de un golpe Y le dan Le dan Le dan cosita Y a mí no Oye Tengo puesto para que salga esto rápido Que hay que quitarlo, ¿eh? Que no quiero que vaya todo tan rápido Hombre Quiero verlo Mover A ver, tío Tres Tenía que haberme ido para arriba Creo que había combate ahí Pero no le he dado Bueno, ruleta Dinero Le damos Y 500 Venga Tengo pasta Al menos Pero esta, tía ¿Dónde se ha metido Que le sale el combate Todo el rato? Hay una manera De que yo le dé esto a mano Y no vaya a auto Es que va muy rápido Auto, ¿sabes? Parece que es normal, ¿eh? No puedo quitarlo ¿Qué? ¿Sigo para la derecha? ¿Eh? ¿Cómo yo qué? Que estoy rosa, dice A ver, para la derecha Un punto No, sí Otra ruleta aquí Más dinero Bueno, dinero ¿Qué más? Yo me estoy yendo para otro sitio 500 Bueno, soy rico Pero es que esta tía Va por arriba Y son todo peleas, tío Creo que nosotros Vamos por una ruta Diferente Ahora que sigue la partida A ver si ganamos Esto entre cuatro Entre colega Estaría bien Joder, con el auto, tío Qué manía con el auto No, esto ¿Para qué he sacado esto? ¿Para qué he sacado esto? Que no sé No sé cómo ¿Esto para qué es? Mira a la chaval ahí ¿Esto, esto para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Le he dado un botón Y no sé para qué es eso Vale, sigo para la derecha Vale, sigo para la derecha Pero uno Es que me sale uno Tío, mi brújula está rota Por más dinero Por más dinero Cien Venga Venga ¿Yo qué hago aquí, eh? A ver un 6 ya, ¿no? Joder Por arriba Un combate bien No, no es combate Dios mío Tenemos que cruzar el puente para arriba Para los combates Una espada larga Vale, esto está bien Yo ahora tengo una espada larga Que creo que no tenía ni arma Eh Ranking semanal ¿Voy ganando? ¿Por qué? ¿Por dinero o qué? Pero ¿Qué cuenta aquí el dinero? No No entiendo Hombre Si cuenta el dinero Pues Joder Qué ventaja que llevo, ¿no? Chaval Qué raro Pero si no he hecho ni una puta carrera No he hecho ni una carrera, tío No he hecho ni una pelea Y voy ganando ¿Y esta dónde ha salido ahora? Ha salido en otro sitio ¡Ah! Tenemos que ir a ver al rey Y luego salimos en otro sitio Como está ella Y te dan libros ¡Hala, hala, hala! ¿Pero cómo voy a ir ganando, tío? Digo yo A ver, me voy a esperar, eh Que saca un 6 ya Tenemos que ir por ahí arriba, tío No, no Aquí Venga, combate Y de aquí para arriba Coño, es que si no No llegamos nunca al sitio ¿Y esto cómo va? Magic Strike Attack Skill Defender Hunter Defender Defender Como ya Y ahora Atacar Luego hay magias y cositas, ¿no? También será Porque parece Muy sencillito esto ahora Bien He ganado una trampa ¿Cómo? Tengo una trampa Que no llore ya Y hay que ir hacia arriba, ¿no? Eh, eh Tiene una tienda y todo El Steel Blue y estas mierdas Uy, 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 uy Se está pillando un arma Bueno, voy a ver esto lento Pero no sé cómo Eh, venga, va Tengo algo yo Aquí Que me sirva para algo No, esto es para Para tienda Vamos para arriba Dos, tío Es que de verdad Tenemos que ir a ver al rey O sea, nos va adelantando Un cacho Ahora, tía Esta Primero Primero el otro ¿Qué significa counter? A ver, counter ¿Qué es counter? Contra ataque, ¿no? ¿Eh? ¿Ha ganado algo? Ataca ya Se lo matamos de un golpe Ya ves No que se defiendan Hombre, la pinta de pelirrojo raro Toma, toma Subiendo atributos, hombre Ah, puntos No Sí, vale Mira, vale Me toca la llorona Y bueno Pues hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Eh, los enemigos No sé yo Oye, a Chavala Se ha pillado un hacha Es que no le hacía ni falta Es que Es que Puedes ir a puñetazos Pues ya ves Tete Pum, 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 pum O sea Si gano por dinero Bien Pero a Chavala Lleva un recorrido ya Ey ¿Qué ha pasado? What? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver Dame un 6 Y ahora le he dado rápido Hombre, un 6 Pero para arriba Cabrón Se joder Vale, tenemos al rey arriba Es que se mueve muy loco Cuando tienes que ir a los sitios Primero tira el Yo pues Give it up Que a ver Que es give it up Ah, me voy Me rindo ¿Qué? No jodas, tío Porque Hola Que me quita 480, tío De una pelea Me ha cagado Por probar que era Levantar las manos No give it up Dos spinners Eh, encima me dejan No te puedes rendir Es criminal O sea, como te rindas Te quitan un pastón Y te dejan un turno sin tirar Y ahora esta está saliendo hacia abajo Hay que saber Para donde es el camino Para eso habría que sacar la redonda esta Un zombie ha salido Pero aún se mueren de un golpe Ya te digo Salen enemigos nuevos Pero siguen siendo blanditos Oye Estas partidas ¿Cuánto duran? Uy Ha liberado un punto Hay bastante Mira el reino, eh Hay por allí Por la derecha Venga, va Ya no me rindo más, eh, cabrón Uno Es que de verdad Mi brújula está rota Así de manera Venga, va Rápido Defender No voy a inventar Es que no No ganas mucho dinero En las peleas Y luego Si te rindes Te quitan 500 Locurón Venga, hombre Otra trampa Ahora se está riendo ya la tía, eh ¿Por qué? ¿Por qué se está riendo? Joder Bueno, pues esto va a ser largo, eh Y somos dos Imagínate jugando cuatro El doble Tienes que limpiar todo el mapa A ver Igual tarda lo mismo, ¿no? Si es lo que limpiar el mapa y tal Pero Yo creo que van a ser largas ¿Me recuerda cuál jugué? ¿Un ojasi japonés? Que estaba guapo, tío Que era de... Se me ha olvidado el nombre Pero vamos Que me tiré 40 minutos Me enganché Y no veas Tira para arriba Venga, vamos a ver al race ¿What? ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? ¿Por qué ha salido esta mierda? Que por cierto Se queda bugueado ¿Sabes? Ah, no Que to... ¿Qué cojones? Venga, vamos Aquí mismo Hay que tirar justo, ¿no? Venga Un libro Que me interice Me tiene que salir un 4 Para ahí Pero esto Esto no Yo no lo entiendo A la CPU Le sale la cosa muy bien ¿Eh? Y a mí no Vamos a intentarlo Una vez o dos Por si podemos avanzar Esta ganará Porque si ya está Limpiando el reino De enemigos Pues tiene que ganar Y encima he perdido dinero Me tiene que salir Un puto 4, ¿eh? Ahora me sale un 6 ¿Sabes? No 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 Pero ¿Pero por qué sale esta mierda? Vale Me va a rendir la gente No puede ser Dando vuelta Vuelta todo el rato Ahora me tiene que salir un 3 Así dando vuelta Todo el rato Hasta que te salga ¿No? Pues bueno 3, 2, 1 Vamos acabando el día Vamos a dificultar El juego no tiene Pero A ver Ranking semanal El ranking semanal Ahora creo que habrá cambiado Salario Uy, uy, uy Salario Oh, oh What the fuck Mira que fundida Chaval Que ha pegado ahí De dinero Ahora, ahora Me ha fundido Pero, pero, pero Que bestia, ¿no? Por haber cambiado De escenario Hola, mira O sea, yo había empezado bien Y esto me quita Todo el flow, tío Que te pire ya Coño Me quita todo el flow Pero, tío Pasan, ¿eh? Bueno, vamos ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé ¡Uy! Ya dice Venga, va Tira para acá, ¿sabes? Tira para acá ya Que vas tarde Cuatro points Adherir a tus stats O sea, aunque El rey ya te llama Dice Vete, vete para acá Todo ataque Da igual Y ahora empieza Tu jornada Para cazar a los monstruos No sé si podríamos Recuperar la partida ya, ¿eh? Pero la otra Ha hecho mucho dinero Capítulo 1 O sea Es un juego de mesa Con la historia Así muy largo Si fuera El modo Battle Royale O algo No eres más bicho Azam Azam Vamos a tirar una vez Por aquí A ver qué nos sale Creo que he adelantado, ¿eh? Le he dado un botón y adelantado Hasta la pelea o algo Ah, no Aquí viro, pues Que se ha rendido el enemigo Vale Aquí tenemos a la cabrona esta Voy hacia ella Hola, ¿qué tal? A un libro Cobra Strike Cobra Strike ¿Esto era un juego? ¿Esto era un juego? Tiene magia ya Le roba el dinero Los combates dan poco dinero Docapón, ¿eh? Podría ser un juego rollo Pokémon Voy para arriba Por ti No, no No era ahí, no Bueno, aquí podemos ver el reino, ¿vale? Hola, hola, hola Mira qué zonas hay, tío Guau Esto no te lo acabas Tú estás loco Se guarda la partida O sea, es como un tablero Pero va avanzando En moditoria Y guau Se guarda la partida Y todo Y ya seguirá otro día, ¿no? Muy bien Nos vemos en el siguiente, tío Adiós